Bienvenidos a este espectacular chalet en el plantío, una vivienda de tres plantas. Estamos ahora mismo en el salón, en el salón principal de la casa, que tenemos zona de comedor y zona de estar perfectamente diferenciada. Tenemos que destacar nada más entrar y encontrarnos con esta preciosa escalera castellana que nos sube, que ahora veremos, a la planta de dormitorios. Disponemos de este primer, se puede llamar dormitorio, sala de estar, dependiendo de las necesidades de cada uno, lo tenemos en la planta principal. Si cruzamos al lado contrario nos vamos a encontrar con la cocina, la cual tiene acceso a la parcela por la parte de atrás. Y si continuamos por aquí nos vamos a encontrar una zona de alacena. Y esta era la antigua zona de servicio, que este es el cuarto de baño que originalmente era para ellos, que actualmente se utiliza como cuarto de lavandería. Y este era el dormitorio. Destacar los techos altos, es una finca de los años 40, con armario empotrado y ventana a la parcela. Es un chalet independiente, hay que destacarlo además. Como podemos ver, la vivienda está para actualizar. Y en la planta principal nos encontramos un cuarto de baño con vallera. Vamos a subir por esta preciosa escalera de estilo castellano, como hemos dicho anteriormente. Y en esta planta vamos a encontrarnos dos cuartos de baño completos. Este cuarto de baño, que tiene un tamaño espectacular, cuenta con bañera. Este es otro cuarto de baño, un poquito más pequeño, en lugar de bañera, tiene plato de ducha. Este es el dormitorio principal de la casa, cuenta con armario empotrado. Como podemos ver, tenemos doble ventana. Y desde él accedemos a una espectacular terraza, en la que tenemos vistas despejadas, como podemos observar. La parte de abajo, tenemos el porche y el acceso principal. Así volvemos a la vivienda. Continuamos sobre nuestros pasos. Esta es una segunda habitación, la cual tiene la escalera que da acceso a la guardilla, en la que nos encontramos con dos habitaciones, antes eran tres, y una se ha hecho una sala grande y la otra es una habitación. Este es el tercer dormitorio que estamos viendo. El anterior, al tener la escalera, se puede utilizar como despacho, como sala de juegos para los niños. Y aquí es un poquito más pequeño, pero igualmente se puede utilizar como dormitorio. Todos los dormitorios cuentan con armario empotrado. Y esta es la última de las habitaciones, que como podemos ver es muy amplia, también cuenta con su armario empotrado. En resumidas cuentas, si buscan una casa grande en una de las zonas de la Comunidad de Madrid, la zona norte, con más demanda, no lo duden. Contacten con nosotros y vengan a visitarla. Gracias. Gracias.